El pobre camina solo en medio de la multitud Sus amigos se alejan, no hay calor en su virtud Es odioso a los ojos de aquellos que amó Porque su pobreza, su valor equilibró Pero ni con muchos lo dan Por su oro su poder no clavan ¿Dónde está el amor verdadero? ¿Dónde el alma está sin dinero? La riqueza brilla y atrae a la gente Pero el amor es frío, es solo aparente Los que rodean al rico, buscan su favor Pero en la pobreza, ¿dónde queda el amor? Pero ni con muchos lo dan Por su oro su poder no clavan ¿Dónde está el amor verdadero? ¿Dónde el alma está sin dinero? La riqueza brilla y atrae a la gente Pero el amor es frío, es solo aparente Los que rodean al rico, buscan su favor Pero en la pobreza, ¿dónde queda el amor? Pero ni con muchos lo dan Por su oro su poder no clavan ¿Dónde está el amor verdadero? ¿Dónde el alma está sin dinero? No es el oro lo que define Ni la pobreza lo que destina El valor de un alma es su corazón Más allá del dinero, más allá de la razón Que el amor sea genuino Lo he cruceado por el destino Amar al pobre, amar al rico igual Que tu amistad sea verdadera Y no superficial El pobre es maravilloso Aunque no lo veas El rico es amado Aunque no lo creas Pero al final Lo que importa en realidad Es un corazón Lleno de verdad y bondad No es el oro lo que define Ni la pobreza lo que destina El valor de un alma es su corazón Más allá del dinero, más allá de la razón Más allá del dinero, más allá de la razón